Hola familia Monarch, el día de hoy vamos a realizar el armado de la trotadora T-105 de la marca Monarch. Procederemos a cortar las cintas. Ya habiendo retirado todos los componentes de la caja, procedemos al armado. Como primer paso, colocamos el brazo derecho conectando el cable en brimacho y colocamos sin presionar los cables. El brazo izquierdo de la misma forma que el derecho. Colocamos la guacha en el perno, la introducimos sin ajustarlo. Recordemos que son cuatro pernos por cada lado. Colocamos la barra cruzada con perno y guacha de ambos lados sin ajustar aún. Colocamos el panel, pero primero conectamos el cable en brimacho. Colocamos el panel con cuidado de presionar los cables. Colocamos el perno y guacha del panel. Y ajustamos todos los pernos con la llave hexagonal. Colocamos el protector con la llave hexagonal y el perno estrella. Recordemos que por la compra de la trotadora, incluye silicona para la lubricación, llave magnética y cable MP3. Para encender nuestra trotadora, primero, el switch de seguridad. Colocamos la llave magnética e iniciamos. Una vez armada nuestra trotadora T-105, ahora sí, a entrenar. Nos vemos hasta el próximoördito. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias.